Distancia de mar, vivir al revés, saber que jamás Vas a ser capaz de perdonar, tan solo un error, tal vez el peor Y ahora vuelas alto, tanto que no alcanzo Pero antes del punto y final Y aunque no me quieras escuchar, sé que lo tengo que intentar Ya no queda nada, pero vuelve a mirarme Con la luz que me llegaba, y el sabor que no se acaba Porque nadie sabe amarme Con la fuerza que me lleva a comerme el mundo entero A volar sin tener miedo de caer Vuelve como el aguacero, vuelve como el frío enero Vuelve que yo aquí te espero Yo sé que lo puedo arreglar y hacerte olvidar Si me dieras la oportunidad Yo no te puedo perder, yo no quiero entender Y ahora vuelas alto, tanto que no alcanzo Pero antes del punto y final Y aunque no me quieras escuchar, sé que lo tengo que intentar Ya no queda nada, pero vuelve a mirarme Con la luz que me cegaba, y el sabor que no se acaba Porque nadie sabe amarme Con la fuerza que me lleva a comerme el mundo entero A volar sin tener miedo de caer Vuelve como el aguacero, vuelve como el frío enero Vuelve que yo aquí te espero Vuelve como el aguacero, vuelve como el frío enero Vuelve que yo aquí te espero Vuelve a mirarme Con la luz que me cegaba Y ese amor que no se acaba Porque nadie sabe amarme Con la fuerza que me lleva a comerme el mundo entero Porque vuelve a mirarme Con la luz que me cegaba Y ese amor que no se acaba Porque nadie sabe amarme Con la fuerza que me lleva a comerme el mundo entero Por volar sin tener miedo de caer Con la fuerza que me lleva a comerme el mundo entero Porque nadie sabe amarme el mundo entero Y atéero